Hay una chica que es igual pero distinta a las demás Lo veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia No hace tiempo que no entro a verla Y ya no sé qué será de nuevo Por la noche la busco de la playa Y en el silencio yo grito Noelia No sé qué hará, ni si vendrá Mas yo la espero Gracias por ver el video